Hola amigos de Spanish from the Roots. The paella day has come. El día de la paella ha llegado. Os voy a enseñar cómo cocinar una paella para chuparse los dedos. Notice I'm going to take you to the market. We are going to get the raw materials. Vamos a coger la materia prima. Las gambas, los mejillones, fijaos aquí en el mercado. Para luego ir paso a paso y enseñaros todo el proceso. I'm going to show you the whole process to cook a great paella. And at the end you're going to get a paella like this. Mmm, it looks tasty. So if you want to cook this paella, you need to watch this video till the end. I recommend you this paella. Your friends are going to love you for good. Para siempre. Te van a amar para siempre si les haces estas paellas. Así que vamos al lío. Bueno, aquí hemos llegado al mercado municipal de Abastos. Vamos a comprar el material para la paella. Vamos para adentro, amigos. Vamos. Vamos a ver qué material tenemos por aquí hoy. Pescaditos. Aquí tenemos las gambas. Chirlas. Hay buen material aquí. Fijaos, esta gamba es 15 euros el kilo. Y ahí las tenemos a 8,50. A ver, la gamba buena es la de Huelva. Es más cara, pero es la gamba rica rica. Depende del presupuesto que tengáis. Depende del presupuesto que tengáis. Bueno, para el sofrito necesitamos tomate, pimiento rojo, pimiento verde y también cebolla y ajo. Estos son los ingredientes para el sofrito. Así que bueno, vamos a coger un poquito de verdura. Nos hemos gastado 5,90. Aquí tenemos la bolsa. Y hemos cogido tomates, pimiento rojo, pimiento verde, cebolla, ajo. Así que vamos a por el pescado. Bueno, amigos, ya hemos comprado todo el material. Y mirad, tenemos aquí medio kilo de cazón. Este pescado se llama cazón. Muy rico, sabroso. Tenemos aquí un kilo de chocos. También podéis comprar volador o calamar, squid. Tenemos un kilo de mejillones, mussels. Tenemos que limpiarlos. No pasa nada. Los limpiaremos. Aquí tenemos las cigalas. Y aquí tenemos un kilo de gamba arrocera. Acordaros, gamba arrocera. Para el arroz. Tiene que estar cruda, eh. It's raw. Now I will explain why. And then, as I said in the market, tenemos aquí para hacer el sofrito. Pimiento rojo, pimiento verde, tomates, cebolla y ajos. ¿Ok, amigos? Bueno, pues esto es todo lo que necesitamos para hacer una buena paella. This is all we need to cook a great paella. Ok, this paella is going to be for around 20-25 people. So, you know, if there are four of you, you just need a piece of this fish, one or two squids, some mussels, maybe a quarter of kilo of these prawns, gambas. So, it depends on the number of people. Depende del número de comensales, decimos en español. Bueno, pues con esto, ahora os voy a ir explicando paso a paso cómo se hace todo esto. De momento, en la pescadería nos han dado un par de pescadillas, pescados pequeños, aquí no se ven. Les he echado agua, aceite de oliva, olive oil, salt and half of an onion. Media cebolla, pescado, agua, aceite y sal. Y vamos a hacer un caldo. We are going to cook a broth with fish to get the flavor, para conseguir el sabor. Ok, después, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, este pescado viene limpio, solo necesitamos cortarlo en trocitos. To cut into pieces. Then we have these squids, or chocos. Hay que limpiarlos. Tenemos que vaciarlo por dentro, cortarlo en cachos también, para dejarlo limpio. También, we also have to clean the muscles. También tenemos que limpiar los mejillones. Es un poco rollo, pero es lo que hay, amigos, si queréis hacer una buena paella. Podéis comprar también, you can also buy muscles that are already clean, and they're already boiled, ya están cocidos. Estos son frescos. Fresh muscles. Es un poquito complicado y rollo limpiarlos, pero bueno, como os he dicho, vamos a hacer una paella de verdad. An authentic paella. Las cigalas se pueden quedar así, como veis, están crudas. You can add them in the rice at the end. Aquí tenemos las gambas. Con las gambas tenemos que hacer otra cosa. Tenemos que pelar las gambas. We have to peel the prawns. We have to remove their head and all the peels. And we are going to put them together in a pot to cook another broth. Es lo que se llama el fumé de la paella. Fumé de gamba. Tenemos que sacar el jugo, the juice of all these peels and heads. Y vamos a conseguir un caldo que es un poco el cuerpo de la paella. Importante. Y bueno, el sofrito. I guess you know how to cook a sofrito. You just need to cut into pieces these peppers, tomatoes, onion, etc. And you just need to fry all together in a bit of olive oil. Un poquito de aceite de oliva y se fríe. Así que bueno, os iré enseñando el proceso. Voy a tener a dos colegas ayudándome a hacer la paella. Así que vamos a seguir poco a poco. Bien. Aquí tenemos ya los calamares cortados y limpios. Y también las chilas en agua con sal. Para quitarles la arena. You know, they have sand. And we need to put them in water with salt. For a couple of hours. Okay. We have to cut into pieces. All these peppers, red, green wine, onion, garlic. Okay. And now we are going to peel the prawns. Aquí están las gambas peladas. Y aquí todas las pieles y la cabeza. Ahora tenemos que hacer un caldo. El fumet de las gambas. Vamos a por ello. Con un poquito de agua y sal. Aquí tenemos al pinche profesional. Claudio el Cordobés. Que aquí le tenéis. Mirad. El crack. Cortando bajito. Ahí va. Ahí va. Para el sofrito. Muy rico. Muy rico. Okay. Here you have the peels and heads of prawns. With water, salt and olive oil. Now we need to boil everything to get the fumet. Okay. I have changed the water once. He cambiado el agua una vez. Remember, you have to add water and salt. Por lo menos tres veces. At least three times. Around two hours to remove the sand. The fish broth is already done. Ahora le estamos dejando reposar. Y después lo colaremos. Using a sieve. Un colador. Y ahora los mejillones están ya limpios. We have already cleaned the muscles. And now we have to boil them for a while to open them. Para que se abran. Así que vamos a dejarlos que se cuezan un rato. Y bueno, pues estos son los primeros pasos de la paella. Seguimos, amigos. Aquí tenemos el fumet de gambas que se está ya calentando. Fijaos. A fuego fuerte. Y bueno, cuando empiece a hervir. When it starts to boil. You have to lower a bit the fire. Hay que bajar un poquito el fuego. Y tenerlo durante treinta minutos. Cuarenta minutos. Forty minutes. Así que vamos a esperar a que esté preparado. Y luego os enseño lo que hacemos con ello. Que no acaba aquí esto. Ok, el frío está terminado. Ahora vamos a retirar todos los caballos. Los peces. Los peces. Los peces. Bueno, y aquí tenemos el resultado final. Ahora tenemos que batirlo con la batidora. We have to blend it. Using a blender. Ahí va. We have to blend it. Para sacar bien el jugo. Esto le da mucho más sabor a la paella. It makes the paella tasty. And then we need a sieve. Un colador. Para colar todo. Y dejar un caldo, como decimos, concentrado. Con sabor. Ahí va. Ahí va. Aquí estamos sacando bien el jugo. Fijaos. We have to press it with el cazo. Aquí lo estamos apretando. ¿Veis? Y aquí sale el jugo concentrado de las gambas. Esto va a hacer que la paella esté muy rica. Que sea una paella de lujo, claro. Qué buena pinta tiene, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenéis el fumé de gambas. Y esto es con lo que vamos a hervir el arroz. This is the broth for the rice. Vamos a seguir. Here we have the final product. Aquí tenemos el producto final o resultado final. Estas cinco botellas tienen mezclado el caldo de la gamba y el caldo de pescado. So it's mixed the fish broth together with the prawn broth. Now we are going to go to another house, close to here, to cook the final paella. That's why we have all these bottles to go there. We need to carry them. Menos mal que tengo a mi compañero inseparable para poder hacerlo. Así que bueno, ahora nos vemos en la otra casa y seguimos haciendo la paella. Aún no hemos terminado. We haven't finished yet. Bueno, aquí tenemos el sofrito. Así que vamos a cocinarlo un poquito. Y esto es lo que se llama la cama de la paella. Y eso es un poquito de laurel. Hojita de laurel para que le dé sabor. Creo que en inglés es bay leaf, el laurel. Creo, si no, ponedlo en los comentarios, por favor. Ahí va, ahí va. También lleva tomate, que se me ha olvidado antes de decirlo. Tomatito también lo hay que echarle. Fijaos que está aquí. Hasta que no se le echa el tomate. Correcto. Aquí tenemos el tomate picadito. Muy rico, ¿eh? Muy rico va a estar esto, ¿eh? No os lo perdáis hasta el final, ¿eh? Vamos a añadir el tomate al sofrito. Fijaos. Ahí está. Nos removemos un poquito, ¿eh? Remember, remove, in English, is not remover en español, ¿eh? Remove es retirar. Esto es to stir, remover la comida. Fijaos. Y luego lo que vamos a hacer es triturarlo todo, ¿eh? With the blender, con la batidora, para terminar el sofrito. Lo que hemos dicho antes, la cama de la paella. Qué rica va a estar, ¿eh? Bueno, aquí tenemos la paellera. Importante. Necesitáis una paellera para poder hacer la paella bien. It's like a pan, but bigger than a pan. Y se llama paellera, ¿eh? Y ahora vamos a echarlo primero los calamares. Ahí, para que se vayan haciendo. ¿Veis? Cuidado porque saltan un poco. Ahí. Y con el aceite de oliva lo vamos a sofreír primero, los calamares. Because it's the harder part of the stuff we add in a paella. Es la parte más dura, el calamar. Así que primero se tiene que hacer un poquito. Y luego iremos añadiendo cosas. We'll add new things. Bueno, el calamar está hecho, como podéis ver. Be careful because salta. We say que salta y te salpica. Bueno, vamos a añadir el sofrito. Venga, vamos a por ello. Ahí tenéis el sofrito. Ahí va. Y ahora lo removemos un poco. Eso es. Muy rico. Esto tiene muy buena pinta, ¿eh? Recordad el sofrito batido con una batidora y lo añadimos a los calamares. La sal la vais añadiendo poco a poco. Luego, en el último momento, in the last minute, we have to see if it's good of salt. Si está bien de sal. Si no, se añade un poco más. If it doesn't suit you, you can add a bit more salt, ¿ok? Así que bueno, vamos a dejar que se sofría un poquito el calamar con el sofrito. Y esto ya huele muy bien, ¿eh? Bueno, after three minutes, now we are going to add the rice. Venga, Claudio, métele caña. Arroz del sod. Arroz del sod, el bueno, de España. Y le vamos a echar dos kilos de arroz, ¿eh? Two kilos of rice. Somos 20, 23, creo que somos. Y bueno, pues vamos a añadirle los dos kilos de arroz, como veis. ¡Qué buena pinta tiene esto, eh! ¡Ahí está! Bien, y ahora lo movemos un poquito, que se rehogue bien. Decimos rehogar when you mix it with all this sauce and all this sofrito. Y ahora vamos a añadirle lo que se llama el colorante. Preparado de paella. This makes the rice turn into a yellow color. ¿Vale? Para que se haga amarillo el arroz. Así que bueno, aquí estamos con ellos liados. Ahora os enseño el siguiente paso. Ya le hemos añadido un poquito de caldo, a bit of broth, y el colorante. ¿Veis cómo ahora es amarillo? It's yellow. Y tenemos que añadir caldo hasta cubrir todo el arroz. We have to cover all the rice. Le hemos echado de momento dos litros y medio de caldo. Two litros and a half de momento, so far, because we need to let the rice cook. Tenemos que dejar que el arroz se cocine. Then, if it's a bit hard, when you taste it, cuando lo pruebes, se añade un poquito más de caldo. No hay problema. We can add more broth. We have plenty of it. Tenemos de sobra. First, you have to put the fire full blast, a tope, para que hierva el agua. And then, you have to lower it, and let it boil. Vamos a dejar que cueza el arroz, pero a fuego medio. Si lo hacéis muy fuerte, se quema. If you do it at a high fire, it will get burned. So, let's go step by step, despacito, que la paella requiere paciencia. It takes a lot of patience. Más o menos hay que dejar el arroz 15-16 minutos. 15-16 minutes boiling, hirviendo. And you'll get a cool paella. You'll see, you'll see. Don't stop yet. Keep on watching it. Esto está a puntito ya, eh. After 5 minutes boiling, we have to add the fish, el pescado. Acordaros que este es cazón. Así que lo añadimos. Este pescado tarda poco en cocinarse. It takes a short time to cook this fish. Cazón. Now we are going to add the prawns. Las gambas arroceras. Fijaos. Las añadimos. We add them into the pot. La paellera. Acordaros que se llama paellera. Y vamos a dejar que todo vaya cogiendo sabor y se vaya hirviendo poco a poco. Qué buena pinta tiene esta paella, amigos. Me voy a poner hasta las orejas. Sí, sí. Me voy a poner hasta arriba de paella hoy, eh. Fijaos que está hirviendo a fuego lento, eh. Low fire. Fuego lento. Qué bien huele. ¿Podéis olerlo desde ahí? Can you smell it from where you are? Yo sí. Lo estoy oliendo ahora mismo. Y se me está haciendo la boca agua. My mouth is watering. Decimos eso. Se me hace la boca agua. Qué buena pinta tiene esta paella, eh. Qué más le vamos a añadir las chirlas. Acordaros. Tres horas en agua con sal. To remove the sand. Para quitarle la tierra. Y añadimos las chirlas. Muy rico esto, eh. Todo le va dando sabor a la paella. Everything is giving its flavor to the paella. That's why paella is really yummy. Definitely. Ahora le añadimos los mejillones. You can add them with the cáscara. O los puedes quitar la cáscara y echarle solo el mejillón. A mí me gusta añadirlo con cáscara. Queda más bonita la paella. It looks even cooler, ¿verdad? Así que bueno, la podéis colocar. You can place them. Whatever you want. Para decorar un poquito la paella. La gente está hambrienta. People are hungry around me. They're asking me. Oye, ¿cuándo está la paella? When is that paella done? Y les digo, queda poco. La gente escucha por aquí flamenco. Se toma sus cervecitas. Ya sabéis, la vida de Cádiz, amigos. Cádiz live. Ya hemos añadido todos los mejillones. Fijaos. All the muscles. Y esto cada vez tiene mejor pinta. ¿Qué más le vamos a añadir? Las cigalas. Fijaos cómo ponemos la cigala encima de todo. On top of everything. Y esto está cogiendo un olor. Y creo que un sabor. Vamos a flipar hoy con esta paella, ¿eh? Qué buena pinta tiene. Y todavía no hemos acabado. Luego vamos a ver la gente qué dice de la paella. Let's see people's opinion about this paella. Alguien se va a ofrecer voluntario. Someone is going to be a volunteer. Bueno, aquí está todo lo que hay que echarle. Mejillones, gambas, cigala, todo. Calamar, el arroz. Y lo dejamos que se cocine o que cueza durante 10 minutos más. It looks yummy, don't you think? Le vamos a añadir un poquito de sal. We are going to add a pinch of salt. Y lo vamos a tapar con papel albal, decimos. De esta manera se cocina todo el arroz. Vamos a ver qué queda cuando lo destapemos. Tras 17 minutos, after 17 minutes in the fire, la paella está hecha. It's done. Now we need to keep it for 10 minutes. Vamos a dejarlo reposar unos 10 minutos. Y con eso tenemos ya la paella para hincarle el diente. Otra expresión en español. Vamos a hincarle el diente. Vamos a por ello, amigos. Pues este es el resultado final. The final product. Esta es la paella que nos hemos currado hoy aquí. Vamos a ver ahora qué opinan los comensales. Vamos a ver las opiniones de las personas. A ver qué les parece la paella. Mira, fijaos, qué rica, ¿eh? Tiene muy buena pinta, ¿eh? Vamos a probarla, o también en español decimos, vamos a catarla. Vamos a ello. Ya estamos sirviendo la paella. We are serving the paella. Y ahora vamos a ver la opinión de los comensales, de la gente. Vamos a ver, let's see the first opinion. Antonio, ¿qué tal está ese arroz? Pruébalo, por favor. Está cojonudo. Cojonudo. Buena expresión, Antonio, buena expresión. Eres español, ¿verdad? Sí. Bien, bien. Mari, ¿qué te parece ese arroz? Pruébalo, por favor. Está delicioso. Delicioso, muy bien, muy bien. Bueno, amigos, me toca probar la paella, ¿eh? Una de sal y encima, ¿eh? Qué lujo, ¿eh? Buenísima. Muy rica. A mí me gusta, además, el arroz quemado. Fijaos, lo tostado. Buenísima. Bueno, amigos, todavía estoy masticando. I'm still chewing this paella. Espero que hayáis aprendido cómo hacer la paella. Follow all the steps. Seguid todos los pasos para poder hacer una paella así. And your friends will be glad of going to your house. Claro. Van a estar encantados de ir a tu casa, ¿eh? Me he comido todo el plato de paella entero, mira. Y está muy rica. La verdad es que... ¿Para qué vamos a discutir? Está de lujo. Así que aprended a hacerla como yo y triunfaréis con vuestros colegas. Bueno, Juan me retó para una paella. Y aquí está, Juan. Creo que te he ganado, tronco. Lo he petado, tío. Mi paella está de booty. Así que hazte otra más guapa que esta. Venga, vamos.